¡Auto contra trampolín! ¡En 3, 2, 1! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! Esto es un auto, y esto es un trampolín que diseñé específicamente para ser tan fuerte como para hacer rebotar un auto y hasta incluso un bote. Hoy vamos a realizar unos experimentos y ver qué pasa cuando dejas caer algunas cosas sobre este trampolín de acero de 2 toneladas, con una lona de Kevlar y sostenido por 144 resortes. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos ir 6 meses atrás cuando los chicos del canal de YouTube How Ridiculous lanzaron este reto. Debemos conseguir a alguien que nos diseñe un gran trampolín que pueda hacer rebotar cualquier cosa. Y yo creo en Mark y Robert. Y deben saber que, además de tener acentos divertidos, hacen todo tipo de locuras que tienen que ver de una u otra forma con la gravedad. Su contenido es alucinante, así que suscríbete a su canal si aún no lo has hecho. En cualquier caso, muchos creen que este es un reto digno, yo incluido. Así que me reuní con Josh y empezamos a trabajar. Hicimos algunos cálculos, diseñamos en CAD, realizamos un análisis dinámico, obtuvimos un diseño y le enviamos los planos a uno de sus amigos que vive cerca de aquí. Y unos meses después, lo único que quedaba por hacer era ir a Australia, conocer a los chicos y ver el trampolín. ¡Vaya! Sí. Sí. La lona es de Kevlar, el mismo material de los chalecos antibalas. Es tan fuerte que lo único que podía cortarlo como queríamos era una amoladora angular. Los resortes que usamos soportan alrededor de 200 kilos por pieza y tenemos 144. Me siento como Hulk. ¿Entiendes lo que digo? No lo creo. Y después de prepararnos en el taller, nos fuimos a la torre a montarlo. Mi bebé. Sí. ¡Sí! Después de 7 horas de trabajo, todo quedó listo. Así que tras un breve descanso y 6 meses de planificación, había llegado el momento. El plan era hacer 10 tomas en total, 5 para su canal y 5 para el mío. Ellos empezaron con la bola de boliche, pero para participar y ser fiel a la tradición de mi canal... Escogí una sandía. La dejaremos caer, ¿verdad? Tendrás que enseñarme. Tranquilo, amigo. Bien, Robert. Estamos listos por aquí. Además, descubrí que no me gustan las alturas. Oh. Es aterrador. No sé cómo hacen esto. ¿Listos? Sí, aquí vamos. Tres, dos, uno. Sí. ¡Bingo! 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 Solo bromeo. Fue increíble. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Por Dios! Verlo en cámara lenta debe ser impresionante. Fue genial. Lo siguiente que lanzaron fueron 20 bolas de boliche y fue una locura, pero tendrás que verlo en su canal. Luego yo tuve que responder con 20 sandías. Tenemos aquí un saco de sandías. Hablamos de unas 20, unos 190 kilos. Eso es mucho. Tienen estos tubos para lanzar globos de agua. Son para los niños, así que filmaré desde aquí y veré qué sucede. Déjenme decirles que no es bueno botar comida, así que nos comimos una buena parte de las que sobrevivieron. Así aprovechamos al máximo los datos científicos. ¡Oh, sí! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡El sonido por sí solo es aterrador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Fue genial! ¡Sí! Para que se hagan una idea del monstruo que creamos, aquí pueden verlo junto a un trampolín normal. Y por si eso no fuera suficiente, solo comparen el tamaño de los resortes. Mi objetivo principal era que el trampolín sobreviviera, pero no quería hacer trampa y usar el suelo para disipar la energía. La lona tenía que subir limpiamente sin tocar el suelo. Y ahora la tercera prueba, una piedra de 30 kilos contra nuestro monstruo y globos de agua. En 3, 2, 1. ¡Faltó el frente! Eso habría sido genial. ¡Faltó el frente! ¡Faltó el frente! ¡Faltó el frente! ¡Faltó el frente! ¡Suscríbete! ¿Qué te parece? ¡Eso servirá! ¡Vamos, nena! Y mientras nos esforzamos por levantar esta pelota de yoga completamente llena de agua, aprovecho para decir que mi revisión de Australia es de 5 sobre 5. Tienen carteles geniales y las mejores papas. Su luna está al revés y las garrapatas son lo peor, pero las serpientes son más pequeñas de lo que creen. ¿Pueden escucharme? ¡Aquí vamos! ¿Listos? Poco a poco. A las 3. Bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Listos! ¡Sí! ¡En el blanco! ¡Sí! 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 No debía rebotar. ¡Y lo hizo! ¡Fue épico! ¡No! Creo que todo salió muy bien. Esta vez, sí. Fui valiente y miré en el borde. Y finalmente, después de que trasladamos el auto, el gran momento había llegado. ¿Seguro lanzarás el auto en vez del bote? Porque es lo que haremos. Sí, sí, está decidido. Así que si el trampolín se rompe, al menos tendré un video. Hay que cuidar las cosas, ¿entienden? Ustedes lo saben. Primero, esto es 100 kilos más pesado de lo esperado. Y es 10 metros más alto. Yo podría verlo volteado o completamente destruido. Luego de eso, no creo que sobreviva. ¿Sería triste o divertido? Solo es contenido. Esto es lo más nervioso que he estado en 10 años haciendo videos. Nada mal. ¿Listos? ¡Auto contra trampolín en 3, 2, 1! Pero antes de soltarlo, quiero explicar rápidamente por qué me entusiasmó tanto recibir este reto. Por lo general, tengo una idea y un diseño. Y aunque siempre hago pruebas, nunca había tenido que hacer análisis en la computadora. Ustedes saben que trabajé para la NASA por 9 años, pero hasta hace 6 meses trabajé en Apple en su grupo de proyectos especiales. Y en ambos casos, lo que hicimos para este video es el mejor ejemplo de lo que hacía a diario como ingeniero mecánico. Es una rutina de diseñar algo en CAD, analizarlo para ver si es lo suficientemente bueno y después probar si funciona. Usar computadoras para analizar el diseño nos permite construir sistemas más complicados haciendo uso de la tecnología. Este es un bloque de hielo que lanzamos y pueden ver lo cerca que estaba nuestra predicción de lo que ocurrió en la vida real. Así que estamos seguros de que el trampolín será lo suficientemente fuerte antes de construirlo. Y esta idea de que podemos entender y predecir el mundo utilizando las matemáticas es lo que me hizo enamorarme de la ciencia y de la física. Con ecuaciones puedo saber que este huevo tardará 0.83 segundos en llegar al suelo. Puede haber filosofías y opiniones opuestas en todo el mundo sin que sepamos quién tiene la razón. Pero si los científicos del mundo se reunieran a conversar, serían amigos y dirían, ¡Sí, lo resolvimos! Y 0.83 segundos es exactamente lo que tardará. Y eso me parece simplemente hermoso. ¡Auto contra trampolín! ¡En 3, 2, 1! ¡Por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es una locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto!